Hay un espejo en la tierra Este espejo es mi Biblia Con mi alma se puede girar Este espejo es mi Biblia Todo mi alma se puede girar Mi Biblia tiene palabras Que en el mundo en ningún libro habrá Yo quisiera tenerle a mi Biblia Una mesa de oro y cristal Yo quisiera tenerle a mi Biblia Una mesa de oro y cristal Yo quisiera tenerle a mi Biblia Y andas perdido y errante Sin que nadie te quiera mirar Hallarás en la Biblia un mensaje Dios tu alma podrá consolar Hallarás en la Biblia un mensaje Dios tu alma podrá consolar Mi Biblia tiene palabras Que en el mundo en ningún libro habrá Yo quisiera tenerle a mi Biblia Una mesa de oro y cristal Yo quisiera tenerle a mi Biblia Una mesa de oro y cristal Yo quisiera irme a ti Yo quisiera tenerle a mi Biblia Que te no ver Oxford ¡Suscríbete al canal! 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 He encontrado a mi señor, quien por el hombre padeció Piel y manos por agarrón, nadie como aquel sufrió Para mi libertar al mundo, eres el lago del dolor Por esto mi alma le canta, y tu amigo, ¿por qué no? Yo no sabía, yo no entendía, no comprendía El porqué, pues que mi Cristo allí murió Pero hay que vi en mis extrañas Puedo al amor, puedo cantarle con amor Puedo al amor, puedo cantarle con amor Llevo a mi alma una celeste bendición Don perfecto dio a mi alma Dejando en ella el gozo de la salvación Dulce calma, paz, gozo y amor Del fondo de mi alma surgió Aleluya, aleluya, aleluya Desde que Cristo mi pecado perdonó Gratitud hay en mi alma Para servirle día y noche con amor Por su sangre que mi alma salvó El pecador juzga esta historia de luchazón Es la historia de mi lloro Que en Cristo hallaron Pide eterna paz, perdón Por la sangre que el derramó Del fondo de mi alma surgió Del fondo de mi alma surgió Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, mi coro de millones contestó en la altura Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nueva vida, yo vi tu amor, tenía como brava, entre ti, tu crees, sentí en mi vida, yo vi tu amor, que de él te lo decía, yo vi tus pasos, tu entrada y tu salida. Música Como un sopro es una vida, el hombre, y que pasa muy pronto en ser, Música 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 Música